En el fútbol, de vez en cuando hay sensaciones y sorpresas, que hacen de este deporte algo maravilloso. En la temporada 2017-18 de la Europa League, se produjo una de las mayores sorpresas en la historia del torneo. El club luxemburgués del Progress Niederkorn, disputaba el partido de la primera ronda clasificatoria contra el todopoderoso Glasgow Rangers, de Escocia. El Progress en sus seis anteriores participaciones en competiciones europeas, nunca había ganado un partido, y solo había marcado un gol. El Progress Niederkorn logró dar la campanada al echar al Glasgow Rangers de la Europa League. En Escocia habían perdido por 0-1, pero los de Niederkorn lograron vencer por 2-0 al Rangers, pasando EICI la primera eliminatoria de la historia. El Prague's Niederkorn, fue fundado en el año 1919 en la ciudad de Niederkorn, al suroeste de Luxemburgo. En 1926 logró por primera vez ascender a la National Division y en 1933 cae el primer título de Copa de Luxemburgo en sus vitrinas. Durante la ocupación alemana, el club jugó en la gauliga alemana del Moselán, con el nombre de F. Kani Ederkorn, siendo subcampeón en 1943. Después de la liberación, en 1945 consigue su segunda Copa. Durante los siguientes años, el club se sitúa en la mitad de la clasificación, hasta que en 1953, logra su primer título de liga, con un punto de ventaja sobre el G1SS. En 1960 sufre el descenso, después de 24 años jugando en la máxima categoría. En los años venideros de los 60 y 70, desciende y asciende varias veces. La etapa más gloriosa del conjunto aurinegro, fue a finales de la década de los años 70 e inicios de los 80, donde ganó la gran mayoría de sus títulos. 1978, se convierte en el año, donde ganan su segunda liga y cuarta copa, revalidando el título copero del año anterior. En 1981, llega su tercera, y hasta la fecha última liga conquistada. De 1991 a 2001, el club pasó 10 años en categorías inferiores. Los colores del club son el amarillo y negro, y disputa sus partidos en el Stade Jaa Saupert, con un aforo para 2.800 personas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.